Bienvenidos a la carrera de obstáculos, todos a bordo. Y nuestro primer contendiente es Nia. Hoy nuestros motores competirán entre sí en una pista magnífica con muchos obstáculos. Y hay algunos vagones cargados en el camino de los motores que también crearán algunas dificultades para nuestros contendientes. Y mientras tanto, Nia está haciendo frente a un túnel más. ¡Oh, parece que se quedó atascada! ¡Ayudémosla a salir! ¡Sí, la pista es muy compleja hoy! Sin embargo, Nia se acerca a la meta con bastante confianza. Un poco más... ¡y acaba! ¡46 segundos! ¡Buen trabajo, Nia! Y ahora, nuestro próximo locomotor... ¡Percy! ¡Vamos, Percy! ¡Muéstranos lo que tienes! ¡Oh, qué rampa tan empinada! ¡Y qué vuelo descendente! Los motores deben tener mucho cuidado en esta sección de la pista. ¡Y ahora hay un puente complicado! ¡Wow! ¡Tantos obstáculos! ¡Oh! ¡Un pequeño atascamiento aquí! ¡Ayudemos a Percy a continuar la carrera! ¡Vamos, Percy! ¡Yo sé que puedes hacerlo! ¡El final está cerca! ¡Y aquí está superando! ¡Último túnel! ¡Vamos, Percy! ¡Empújalo! ¡Sí! ¡El resultado de Percy es 43 segundos! Y el siguiente contendiente aquí es... ¡Thomas! ¡Con su amigo Ace the Racer! ¡Veamos cómo este motor audaz hará frente a la pista llena de obstáculos! Ace no puede tener lugar solo en esta carrera, pero está apoyando a Thomas moralmente y dándole algunos consejos útiles. Amigos, si les gusta la carrera en esta pista larga y compleja, den me gusta y escriban sus comentarios en nuestra comunidad. ¡Oh! ¡Thomas y Ace se atascaron! ¡Vamos, chicos! ¡El reloj está corriendo! ¡Todos los obstáculos están detrás y el final no está lejos! ¡Sí! ¡El resultado de Thomas y Ace es de 45 segundos! Yong Bao es nuestro último contendiente. ¡Bien! ¡Veamos qué nos puede demostrar este motor de la lejana China! ¡Guau! ¡Mira qué tan rápido y con seguridad Yong Bao está superando todos los obstáculos en su camino! ¡Verdadero profesional! ¡Incluso los vagones muy cargados no le causan problemas a Yong Bao! ¡Hoy es como un supermotor! ¡Obstáculo tras obstáculo se deja atrás y Yong Bao va hacia el final de la pista! ¡Y aquí está el final! ¡Con solo 39 segundos! Yong Bao está ganando este desafío y obtiene su merecida copa. ¡Increíble resultado! ¡Felicitamos al ganador! ¡Agradeciendo a todos los motores y a ustedes nuestros queridos amiguitos por estar con nosotros! ¡Suscríbete! ¡Comparte! ¡Ponle me gusta! ¡Comenta en nuestra comunidad y presiona el timbre! ¡Versión en inglés en el link en la descripción! ¡Chao! ¡Hoy Edward y James van a tener una competencia amistosa en varias actividades! ¡Todos a bordo! ¡Y enseguida prueba de agilidad! James asustará a Skiff, mientras que Edward intentará atrapar el cofre del tesoro. ¡Wow! ¡Qué pena! El cofre no pudo permanecer en el tender y se cayó. Y ahora es el turno de James de hacer lo que Edward no hizo. Edward está asustando a Skiff. ¿Viste eso? ¡Qué habilidades de agilidad tan maravillosas! Por lo tanto, la puntuación se convierte en 0 a 1 a favor de James. ¡Y continuamos! ¡Ahora estamos a punto de tener el desafío de las carreras! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Uh-huh! ¡Ahora sobre el transbordador! ¡Vamos, Edward! ¡Puedes hacerlo! ¡Y aquí está el final! ¡Edward lo hizo en solo 29 segundos! ¡Y ahora es el turno de James! ¡Wow! ¡Wow! ¡Maravilloso salto! ¡Ahora la tarea de James es subirse a los transbordadores y no caerse al agua! ¡Je, je, je! ¡El final está cerca! ¡Oh, no! ¿Cómo vamos, James? Este atraso le costará muy valioso tiempo. Por lo tanto, con el resultado de 38 segundos, James pierde con Edward. Entonces, el puntaje se convierte en 1 a 1. Y estamos avanzando hacia el próximo concurso. Este será el desafío de entrega. Se supone que los locomotores entregarán tantos vagones con carga como sea posible hasta el final. Bueno, hasta ahora a Edward le está yendo bastante bien. ¡El final ya está bastante cerca! ¡Tres vagones! ¡Impresionante resultado! Veamos de qué es capaz James en este concurso. ¡Ten cuidado, James! ¡No tengas demasiada prisa! ¡Ja, ja! ¡Estos vagones son tan problemáticos! ¡Ah! ¡James! ¿Qué te pasa hoy? ¡Ah! ¡No te enfades, amigo! ¡Está bien! Entonces, el puntaje se convierte en 2 a 1 a favor de Edward. Y nos movemos al próximo concurso. ¡Desafío de voladuras! Con suerte, esta vez el rendimiento de James será mejor que en las rondas anteriores. ¡Sí, excelente, James! ¡Sigue adelante! James se apresura a llegar al final. ¡Llegando al último túnel! ¡Y meta! ¡Y ahora le toca a Edward demostrar sus habilidades para volar los túneles! ¡Dos túneles están detrás! ¡El tercer túnel está roto! ¡Wow! ¡Y el cuarto túnel es fácilmente tomado por Edward! ¡Aquí está el quinto túnel y... ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Edward finalmente llegó a la meta! ¡Excelente! El puntaje se convierte en 3 a 2 a favor de Edward. Y ahora, prepárate para el desafío final de Tira la Soga. James tiene que hacer todo lo posible para no perder en esta ronda. ¿Quién va a ganar? ¿James? ¿O Edward? ¡Wow! ¡Sí! ¡James está pasando la línea de meta con éxito! Esto significa que tenemos un empate amistoso hoy. ¡3 a 3! ¡Qué desafío tan espectacular y enérgico! ¡Estoy tan emocionado! Agradezcamos a los motores por este gran espectáculo. Y gracias a nuestros queridos espectadores por estar con nosotros. Suscríbete, comparte, ponle me gusta y presiona el timbre. Versión en inglés en el link en la descripción. ¡Chao!